Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa y vamos a iniciar esta lectura para ti en el día de hoy. Vamos a ver acontecimientos más próximos y vamos a comenzar primero por el trabajo y la economía y después vemos la parte sentimental. Así que iniciamos. Quédate unos segundos en silencio. Por si tienes alguna pregunta, hazte en estos momentos una pregunta en la que tú necesites una respuesta. Que las cartas puede que te den esa guía que en estos momentos necesitas. Bueno, vamos a ver acontecimientos más próximos. Tienes la carta de la luna, la carta de la estrella, la carta del carro. Tres arcanos mayores seguidos. Ya sabéis, como siempre os digo, que los arcanos mayores nos dan mucha energía en la lectura. Es una energía de alta vibración y nos hacen tener una lectura como muy veraz. Tú tienes muchos miedos, muchas dudas porque tienes que hacer un cambio en tu vida laboral, en tu vida profesional y te asusta. Lo nuevo, lo desconocido te asusta. Casi prefieres quedarte en lo que ya conoces, aunque no te esté aportando mucho, no sea algo positivo, pero prefieres quedarte donde estás porque lo conoces a lo desconocido. Bueno, hay muchas personas que les cuesta salir de su zona de confort y así no avanzamos, o sea, así no se avanza. Si te quedas siempre haciendo las mismas cosas vas a obtener siempre los mismos resultados, por lo tanto, luego no te quejes de que no avanzas, de que no tienes dinero en abundancia, de que no te vas de viaje, de que luego no te quejes. Porque si sigues haciendo las mismas cosas vas a seguir viviendo la misma realidad, por lo tanto, hay que arriesgarse. En esta vida todo es arriesgarse. Arriesgarse a empezar una nueva relación que no sabemos cómo nos va a ir. Arriesgarse en un nuevo emprendimiento que no sabemos si vamos a perder todo lo que invertimos o vamos a triunfar. Arriesgarse en un nuevo trabajo, arriesgarse. La vida es siempre correr un riesgo. Y aquí te dicen que no vas a correr ningún riesgo, que los cambios que vas a hacer o que tienes que hacer o que van a llegar son muy positivos para tu vida. Aquí hablan de nuevo andar profesional, que vas a conseguir una meta y vas a conseguir un objetivo. Y que ese objetivo viene con triunfo. Aquí también nos están hablando de viajes que tú vas a tener que hacer por tema laboral. Puede que tengas un trabajo de comercial y tengas que estar visitando a tus clientes y tengas que estar constantemente en movimiento de un lado para otro. Pero esta carta nos habla de éxito, de que logras tus objetivos, de que logras tener más dinero. Pero por ese esfuerzo y ese cambio que tienes que hacer y que se va a producir. La carta de la estrella nos está hablando de felicidad, nos está hablando de éxito. Así que posiblemente los miedos que tienes sean infundados. Puede que tengas miedo, ahí no voy a encontrar trabajo, no voy a poder pagar, no voy a poder tener dinero. Pues olvídate de esos pensamientos negativos porque así lo único que traes es más negatividad a tu vida. Y no estamos aquí para traer negatividad. Vamos a continuar. Tienes la carta del rey de copas, la carta del rey de espadas y la carta de la fuerza. Puede que muchos vayáis a necesitar esa fuerza y ese coraje para afrontar las situaciones de estos cambios que puedan estar llegando. Algunos puede que ya estéis trabajando, tengáis un trabajo, pero tenéis que estar lidiando con dos personas que posiblemente sean vuestros jefes o sean compañeros, con dos personalidades muy diferentes. Concretamente una persona está siempre muy pendiente del trabajo que se realiza porque es una persona exigente, que exige mucho en el trabajo. Esto puede crearte a lo mejor malestar, incomodidad, porque hay como que esta persona llega a saturar de lo exigente que es la otra persona. Piensa de forma diferente, pero aquí es como si tuvieses dos personas que mandan. Entonces a veces hacen las cosas como bajo un criterio de lo que dice una persona y luego la otra se contradice. Dice lo contrario y a veces eso nos pueden volver locos cuando una persona dice una cosa y la otra dice otra. Porque estas dos personas quieren destacar, tienen puesto el mismo puesto de mando en distintos departamentos, pero estas dos personas tienen puesto de mando. Por lo tanto las dos personas tienen facultad para mandar, lo que pasa es que los criterios no son los mismos y cada uno manda de una forma totalmente distinta. Lidiar con esto a veces es bastante complejo. Vamos a continuar. Tienes la carta del mago, la carta de la reina de copas y la carta del loco. A ti te está rodeando una magia especial. Tú tienes la ayuda de tus guías, de tus seres de luz y de tus ancestros que te envían señales, señales que no percibes. Señales que se te pasan por alto porque tú estás con tus prisas, con tus cosas de solucionar esto, de lo otro. Y aquí te están diciendo párate un poquito y dedícate un poquito de tiempo a la meditación, a entrar en silencio, a entrar en paz para que tú puedas percibir las señales que te están llegando. Y que te van a orientar muchísimo esas señales cuando tú las percibas. Porque aquí yo percibo que tú tienes una vida como un poco loca. No loca de que hagas cosas de forma insensata. No, una vida loca de mucha actividad, de mucho trabajo, de mucho estrés, de no parar, de estar muchas horas también en el trabajo. Total. Que esto no te permite tener esos minutos de silencio, de relajación, de relax, para conectar con la fuente, para conectar con Dios, para orar y para agradecer también lo que se tiene. Entonces aquí la recomendación es que aprendas, si no sabes, aprendas a meditar. O solamente con que ores o con que reces entrarás también en calma y en conexión con la fuente. O con Dios, llámalo como quieras. Continuamos. La carta de la justicia. El ocho de oros y el as de bastos. Tú tienes que hacer una formación o has empezado unos estudios que tienes que terminarlo sí o sí. Porque esto te va a permitir, estos conocimientos que vas a adquirir, te va a permitir evolucionar muchísimo y dar un salto importante en tu carrera profesional. Vas a hacer la formación online, no la vas a hacer presencial. Te vas a formar o vas a terminar con una titulación. Vas a hacer algo que luego a ti te permita tener un trabajo muy bien pagado. Esos conocimientos para ti van a ser muy importantes, importantísimos. Si estás esperando que se te resuelva algún tipo de problema que hayas podido tener tiempo atrás o estés esperando un juicio, o estés esperando una indemnización a través de un juicio, se va a hacer justicia. Y lo que te corresponde te va a volver a ti, te va a ser entregado. El universo es el que se encarga de la justicia. Porque al fin de cuentas el ser humano se equivoca, se confunde. Pero la justicia divina no, no se confunde. Porque ya a cada persona le llega lo que ha dado. Si tú has dado buenas cosas, recibirás multiplicado lo que has dado, para bien o para mal. Así que aquí va a operar la justicia divina más que la conducta humana, más que el veredicto humano, te llegará la justicia divina de lo que te corresponde, de lo que es tuyo, te va a llegar. Continuamos. Tienes la carta del mundo. Tienes el caballero de copas. Y tienes el caballero de espadas. Puede que te juntes con alguien a hacer algún tipo de trabajo, de colaboración. Que empieces así como de poquita cosa. Porque a lo mejor tú eres bueno haciendo alguna cosa manual, artesanalmente. Y te vayas a juntar con otras personas que también hacen lo mismo. Y podéis juntaros como haciendo una especie de cooperativa para dar a conocer vuestros productos. Porque aquí es algo nuevo que se va a iniciar. Y se va a iniciar con todo tipo de bendiciones. O sea, que va a ser muy positivo para todas las personas que tengáis esa idea. De arrancar con esa idea. De juntar esfuerzos, de juntar ideas, creatividad. Y entre todos poner en marcha, pues no sé, como un tipo de cooperativa. En que cada uno aportáis vuestro producto artesanalmente que estáis haciendo. Y le dais visibilidad, mayor visibilidad, estando en unión y todos juntos. Y eso va a traer bastantes ganancias. Bastante beneficio a todos los que vais a integrar esa cooperativa. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver personas que estáis en una relación. 7 de bastos. 7 de oros. La carta de los amantes. Muy bien. Un poquito como que habéis sembrado, habéis sembrado. Y ahora vais a disfrutar de recoger los frutos del amor que habéis ido sembrando. Porque aquí nos está hablando de muchísimo amor. Nos habla de una relación de amor. Vamos a ver. Tenemos la carta del diablo. Tenemos la carta de la justicia. Tenemos la carta del mago. Tres arcanos mayores también seguidos. Ahora mismo. Bien. Puede que tengáis algún problema con una persona de la familia. Algún familiar. Que está ahí como que o no le gusta la relación. O quiere mal meter. Porque parece ser que está habiendo o tiene que haber un reparto. De algunos bienes o algunas cosas sobre una herencia. Y estáis en un proceso judicial. Pero hay alguien que está intentando crear malestar. Porque esta persona puede que tenga o envidia o puede que tenga algún resentimiento hacia vosotros. Porque aquí es algo que tiene contra la pareja. Y esta persona puede llegar a hacer mucho daño a la relación. Tenéis que estar muy unidos. Muy unidos los dos. Para salvar cualquier obstáculo que se pueda estar presentando. Aquí desde luego me sale que hay mucho amor por parte de los dos. Pero hay una situación que tenéis que solucionar lo más rápidamente posible. Vamos a seguir aclarando. Tienes la carta de emperatriz. La rueda de la fortuna. Y tienes el rey de oros. Os van a ir también las cosas muy bien económicamente. Pero muy bien. Esto también puede generar muchas envidias dentro de la familia. Bastantes diría yo. Aquí me están hablando de la llegada de un embarazo. De un hijo. No tiene por qué ser tuyo. Puede ser de algún familiar muy cercano. Que te vas a enterar. Bueno. Pues que hay el nacimiento de un niño. Las cosas os van a ir muy bien. Aquí con esta rueda de la fortuna. Nos habla de entrar en un ciclo. Bastante bueno. A nivel de pareja. A nivel sentimental. A nivel de comunicación. Y también es una etapa muy buena. A nivel económico. De dinero. Que vuestra situación. Va a ser una situación abundante. De abundancia. De dinero. Vais a hacer un viaje. Estáis programando un viaje. O vais a programar en los próximos días. Un viaje de vacaciones. Un viaje de ocio. Y ahora es el momento que estáis mirando o bien los hoteles. O estáis mirando precio de billetes. De avión. Estáis que vais a empezar a elegir destino. O puede que ya tengáis claro el destino. Pero vais a empezar a hacer los movimientos. Para cerrar ese viaje. Que vais a hacer los dos. Es un viaje que también deseáis. Desde hace mucho tiempo. Hacer ese viaje en conjunto los dos. Porque puede que algunas parejas no hayáis tenido la oportunidad. De hacer un viaje de vacaciones o de ocio. Los dos juntos. Y sea la primera vez que hacéis este viaje. Y estáis como muy ilusionados. O estáis viendo ahora destinos. Porque a uno le apetece más un sitio que a otro. Y bueno. Pues estáis un poco cerrando. Eso es ese viaje que vais a hacer con tantísima ilusión los dos. Momento de celebración. Con este tres de copas. Nos está diciendo que. Bueno. Va a haber un acontecimiento por el cual vais a celebrar. Vais a estar contentos. Vais a estar muy felices. Mira. Tienes también la carta de la templanza. Y tienes el as de oros. Viene una racha de buena suerte. De mucho dinero. Que no os va a faltar el dinero. Y os va a permitir hacer muchas cosas. Que años atrás no habéis podido realizar. Aquí hay un evento. Un evento familiar. En la que vais a acudir. Muchas personas de la familia. Va a ser un encuentro familiar. De disfrutar de pasarlo bien. O puede que seas tú la persona que se vaya a encargar de ese evento familiar. De ese encuentro. Donde tú tengas que preparar. Hacer todos los preparativos de ese evento. El cual te hace estar muy feliz. Lógicamente. Porque lo estás haciendo con muchísima ilusión. También esta celebración nos podía estar hablando de una celebración. En la relación de matrimonio. Y cualquier adversidad que se pueda presentar por parte de familiares. Por parte de la familia. Debéis de estar unidos. Y que eso no salpique como pareja. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora. Para las personas que no tenéis una relación sentimental. Vamos a ver qué acontecimientos están más próximos. Personas solteros, solteras, divorciados, divorciadas. Que estéis en soledad sin pareja. Vamos a ver. La carta del carro. La carta del colgado. Y la carta del loco. Vamos. Qué lectura. Qué lectura. Es que estamos empezando con arcanos mayores. Y aquí tenemos tres seguidos. Esta carta del carro me está hablando de desplazamiento. Que te vas a ir a vivir a otro sitio. A otro lugar. Pero tampoco es inminente. Porque aquí sale como un paroncito en tu vida. Que están las cosas paradas. Que no se están moviendo. De momento como a ti te gustaría que se moviesen. Puede que te llegue una relación. Pero no donde resides. Sino donde te vayas a trasladar. Donde vayas a viajar. Puede que conozcas a una persona. Pero. Pero. Esta persona. Que tú vayas a conocer. Tú. Como llegas a un sitio nuevo. Te vas a agarrar un poco a esta persona. Pero. No vas a estar en lo equivocado. Porque esta persona no busca una relación. De pareja duradera. Esta persona busca. Una relación esporádica. Es más bien. Vivir una aventura. Así que. Procura no hacerte ilusiones. Porque no va a ser. En realidad. Una pareja. Porque ahora mismo. Digamos. Que. El tema sentimental. Nos anuncia. Un parón. Nos está hablando. De. Un parón. Que puede durar. Incluso hasta un año. En muchas personas. No tiene por qué ser. Tanto tiempo. Tiempo. Pero yo te digo. El máximo de tiempo. Que puede durar. El que no estés con pareja. El que sigas. Solo o sola. No es algo. Que tú vayas a. A tener. O vayas a. A resolver. En poco tiempo. De que vayas a conocer a alguien. No. Las cartas. Nos están diciendo. Que no. Continuamos. Con tu lectura. Aquí nos aparece. Un rey de copas. Nos aparece. La carta de la estrella. Y nos aparece. La carta de la emperatriz. Efectivamente. Todo. Lo nuevo. Que va a empezar. A llegar a tu vida. Posiblemente. Sea. A partir. De 12 meses. Por lo tanto. De momento. No vas a iniciar. Una relación sentimental. Como a ti te gustaría. Una relación de pareja. De compromiso. No. Vas a. A seguir. Bueno. Pues teniendo. Lo que he comentado al principio. Alguna relación esporádica. Cosa de poco tiempo. Y sobre todo. Van a ser. Tipo. Aventuras. Que esta situación va a cambiar. Sí. Que no es. Instantánea. También. Pero que vas a encontrar. El amor de pareja. Sí. Con este. Rey de copas. Nos está hablando. Que vas a conocer. Alguien. De signo. Cáncer. Escorpio. O pistis. Y que tus sueños. De pareja. Tus sueños. Se van a hacer realidad. Incluso. Si tienes sueños. De crear una familia. Crearás una familia. Porque aquí nos habla. La emperatriz. De lo nuevo. Que se está gestando. Ahora en este momento. Que no va a llegar. En este. Rápidamente. La semana que viene. Pero es lo nuevo. Que se está gestando. En tu vida. Porque recuerda. Que todo llega a tiempo divino. Ni antes. Ni después. Llega en el momento. Que va a ser apropiado. Para ti. Así que. Con esta carta de la emperatriz. Es. La nueva relación. Que vas a vivir. Vas a formar. Una familia. Si ese es tu deseo. Y también nos habla. De un embarazo. Nos habla. De la llegada. De un hijo. Vamos a seguir. Vamos a ver. Bueno. Pues tenemos. La sota de bastos. Tenemos el ermitaio. Y tenemos el nueve de copas. Tu momento actual. Este momento presente. Que es el que yo te estoy hablando. Es de seguir en soledad. De seguir. Esta carta del ermitaio. Nos dicen. Que tú. No terminas. Todavía. Con tu soledad. Que a partir de. Pues eso. Del noveno mes. Que es cuando termina. Una gestación. Y la carta del ermitaio. El ermitaio. También es numerología. Nueve. Entonces. Nos están diciendo. Claramente. Porque se están. Correspondiendo. Estas cartas. También tenemos. Un nueve de copas. Que. A partir del mes. Nueve. Tu situación sentimental. Cambiará para ti. De aquí. A nueve meses. A partir del noveno mes. Ahora. Se empiezan. A gestar. Las nuevas oportunidades. Que van a aparecer. En tu vida. Y este ermitaio. Esta carta del ermitaio. Nos habla. De seguir. En soledad. De momento. Y el nueve de copas. Nos dice. En este transcurso. Cuando transcurre. Cuando transcurra. Este tiempo. Que yo te he marcado. Empezarás. A disfrutar. De tu sueño. De. De ese sueño. Que tú tienes. De. De estar en compañía. Y de tener. Una relación sentimental. De compromiso. Y duradera. Lógicamente. Porque no queremos. Nadie quiere. Una relación. Que dure un mes. Todos. Si empezamos una relación. Queremos. Una relación. Duradera. Por lo tanto. Vienen momentos. De felicidad. Momentos. Para crear. Una. Familia feliz. Así te lo está. Anunciando. Este. Nueve. De copas. Que vas. A cambiar. Tu lugar. De residencia. Y que vas. A disfrutar. De un hogar. Y de una familia. Totalmente. Con muchísima felicidad. Con mucha felicidad. Porque además. La carta de la estrella. Así también. Nos lo ha transmitido. Que. Llega. Esa etapa. Llega. Así que. Bueno. Todo es cuestión. De tener paciencia. Y de esperar. Porque. Como te decía antes. Las cosas. Van a llegar. Cuando. Tienen que llegar. Cuando. Cuando. Dios dispone. No cuando nosotros. A veces. Queremos. Que surjan las cosas. Porque hoy vivimos. En un mundo de prisa. Y queremos todo. De hoy. Para mañana. Y todo. Lleva un proceso. En esta vida. Pero bueno. Tenemos. Esa fe. Esa esperanza. De que la relación. Llega. Y una relación. Que te va a aportar. Muchísima estabilidad. Y mucha felicidad. A tu vida. Tus sueños. Se van a ver. Realizados. Bueno. Pues esta es tu lectura. Para el día de hoy. Espero que te haya podido. Dar un poquito de luz. Un poquito de claridad. A alguna duda. Que tuvieses. Muchas gracias. Por todos vuestros comentarios. Por seguirme. En el canal. Y no te olvides suscribirte. Porque con eso. Me ayudas a crear más contenido. Te deseo. Un día lleno de bendiciones.